El servidor no responde Ah, esta es la canción La canción, la canción Simón ¿Qué? Eeeeh... El servidor no responde Suda la polla lo que te responde a ti, tío A ti no te responde ni ella, hermano No, no, no Me responde diciéndome que no Igual que tu puto server, tío ¿Por qué estás en un grupo que se llama Porosquad Y tiene un bien, pero te... Eh, pues yo he sentado Ahí está Frank Cabrón, vámonos Me venez un puto nano de mierda, eh Pero si no estoy jugando Cabrón, tío Que no estoy en la partida, loco Que me invites, te estoy diciendo Algo Joder, lagos, tío Lagos, armonos, tío Que no estoy... ¿Por qué no entras tú, maricón? Un maricón Tú, tío Tú, tío Para, 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 para Para, 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 para Nos mato aquí a todos ahora mismo Pa, pues pasa para bate, tío Te sigue, estoy vacunando al tonto este, tío ¡Quieta, coño! ¡Qué p*** susto, tío! ¡Joder! ¡Que susto maldado, coño! ¡Que susto, tío! Te ha caído el suelo que dijiste que se iba a caer, tío ¡Esperadme, cabrones! ¡Que se muerto! ¡Que susto maldado, cabrón, tío! ¡Pero has visto eso! ¡Eso! ¿No lo has visto? ¿Qué? ¡Coño! ¡Aaah! ¡No me lo puedo creer! Ah, no, ya está, ya está, esta es la última, ¿no? ¿La última? Chavales, yo no entro ahí, que ha habido un grito porque está ahí, coño ¡Fuck! No me lo puedo creer Va, venga, voy a doble, tío ¿Qué pasa? ¡Ah, Dios mío! ¡Vente con la puta! ¡Aaah! ¡Que se ha visto de reojo, tío! 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 ¡No, tío! ¡No, lo he visto de reojo, tío! Lo fui en 3box, todo apentador Hay que buscar... ¡Coño! ¡Que puto susto me ha dado, tío! ¡Que puto susto! ¡Que puto susto, hermano! ¿Qué hace? ¿Qué hace este lobito, tío? ¡Lolito, tío! ¡Lolito! ¡Lolito! Pues algo de aquí servirá Ya está, lo tengo ¿Qué has hecho? No sé, he metido la mayonesa, tío ¡Para de tirar, loco! Pero que hace sin querer, cojones jajajaja que hay un tio antiguo coño que puto susto chaval jajajajaja coño la habis visto no la habis visto verdad? soy el unico que la ha visto ha habido una mierda subiendo hacia arriba ostias ay que mal rollo el cuadro oh 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 me quedo la hostia que puto mal rollo tío chavales oh hay otra atrás donde vais maricones vale estamos muertos ahora si ahora si estamos muertos me salgo no ha vuelto ha vuelto que puto susto me cago en la puta me cago en la puta ui la izquierda se te da mal a todos hola Puyi que susto me cago en la puta me cago en la puta me cago en la puta que mal rollo tío que susto que susto me cago en la puta porque el alma mio porque el alma mio aquí hay un fuck coño que puto susto tío no lo habéis visto ninguno tío no lo habéis visto ninguno tío